Vamos a ver quién es el finalmente, es Ema, metiendo tiro, el tiro, GOOOOOOOL! Ema, 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 lo venía diciendo, es un hombre que le pega bien, un hombre que pega encima de la barrera en forma sensacional, ahí la metió, GOL EITIANTÍ, 5G, innovación con propósito, qué bonito le pegó, qué bonito la prendió, qué bonito le empeinó, y la metió en el ángulo el gol, lo platicamos todos. Cuando no hay oportunidades claras porque tu equipo no está fino, el balón parado se convierte en un arma letal, casi el 70% de los goles a nivel mundial vienen precedidos de un balón parado, Ema, Ema le pega de forma pulca, lo describieron, la pelota pasa por encima de la barrera, Sebastián, no tenemos nada que reclamarle porque él está custodiando el otro poste, quiere hacer su recorrido pero el tiro era perfecto a pesar de que no termine en el ángulo. Es un golazo, un golazo. Me parece espectacular el golpeo, cómo sube y baja, cómo acaricia, el balón realmente le da la potencia suficiente y aunque jurado interpreta perfectamente hacia dónde va, va bajando y hace imposible, la posible atajada, lo de Manuel Aguilera tan y tan y tan criticado durante mucho tiempo en América, llega, se adapta perfectamente a una forma de funcionar y de trabajar que ya llevaba un título y acaba siendo también decisivo y ahora con este golazo. Recordaba yo, Raúl, que en América le vi gores de esa distancia parecidísimos, muy parecidísimos.